Hola nuevamente a todos los amigos de Filosofo 777, en esta ocasión con una excelente noticia, me llegó un mensaje directamente desde España, desde el otro lado del charco, como quien dice, con una comunicación de una amiga que se encuentra allí trabajando y según las informaciones, los noticieros y todo lo que está allí al alcance en la comunidad europea, hay noticias que podrían ser bastante alentadoras para Venezuela, es por eso que quiero compartirles el siguiente audio, quiero que escuchen lo que se está sonando en Europa, en el mercado común europeo y los países que conforman la comunidad europea, escuchen y ya volvemos. A ver chicas, os doy mi opinión desde este lado del charco, evidentemente desde esta mañana todas las cabeceras de todos los noticiarios, las portadas, los periódicos, todo va enfocado a Venezuela, imagínense la importancia y la relevancia que le está dando Europa. Me llama algo la atención que es la primera vez que yo veo que se hacen declaraciones oficiales, porque siempre se hacían opiniones, opiniones, pero han salido declaraciones oficiales de todos los partidos políticos, incluido el PSOE, que es el partido al que pertenece zapateros, condenando oficialmente y de manera formal el golpe de estado institucional, como lo llaman todos los titulares, que se ha dado en Venezuela. Alemania ya ha sacado comunicado, Francia está sacando comunicado y están llamando a retirar todos los embajadores europeos de Venezuela, hasta que no se restituya la democracia, aparte de los latinoamericanos que ya se retiraron. Me llama la atención porque creo, creo que por fin han pisado el patero legal, han hecho bestialidades, han violado la constitución doscientas mil veces, pero esta vez desde el punto de vista jurídico es muy, muy evidente, porque la separación de poderes es requisito sine qua non e indispensable, y lo saben las que hemos estudiado derechos, para que se mantenga la democracia de un país, el sistema democrático. Entonces, lo están poniendo en bandejita de plata ahora sí, sin decisiones de tribunales ni de nada, y que hay una violación flagrante de la democracia, por el haber absorbido los tres poderes de isofacto. Yo no quiero crear ilusiones o temas, pero creo que esta vez, por lo menos a nivel internacional, se está prendiendo el peo más importante, ya no son críticas de lo que está pasando, son posiciones oficiales. Bien, ¿cómo les parece? Para mí me parece fenomenal, me parece interesante, que este narcorregimen se esté dando cuenta de que se está quedando totalmente solo. Por mucho que vociferen que no se van a ir, que ellos se van a hacer matar donde están, déjeme decirle que si nosotros perseveramos haciendo resistencia, si nosotros perseveramos en las calles, si nosotros perseveramos trancando vías, si nosotros perseveramos haciendo lo que estamos haciendo, tenga la seguridad que en menos de 15 días, este régimen no aguanta, este régimen se va porque se va. Así que todos mis amigos, amigas, escuchen, ya la mirada internacional está con nosotros, los otros países nos están dando su apoyo, obviamente van a venir decisiones duras de parte de ellos, se espera que sean contundentes el llamado de ellos a bloquear a Venezuela, ya sea económicamente, ya sea militarmente, que sé yo, el caso es que necesitamos que ellos hagan una intervención que le duela al país. Ese dolor pues nos afectaría a todos inicialmente, pero obviamente pues tendría una reacción en cadena para que se aniquile una vez por todas este narco régimen o este narco estado. Bien, te lo digo como siempre, si no te has suscrito al canal, si eres opositor mil por ciento, diez mil por ciento, suscríbete, aprovechate para estar informado estos días que estamos calientes, que estamos en la calle, queremos estar unidos, somos un solo equipo. Si eres opositor mil por ciento, suscríbete ahora mismo a este canal, si deseas darle like bien, si no deseas darle like no importa, si no te gusta mi voz, no me interesa, lo que me interesa es el mensaje. De repente podrás decir la calidad del video, yo no estoy haciendo un video de chistes, no estoy haciendo un video de broma, si, lo que me interesa que todos estemos unidos, me interesa que todos formemos parte de ese proceso libertario y que comencemos por las redes sociales. Bien, así que suscríbete al canal, compártelo con gente que piensa como tú y preparémonos para una nueva Venezuela. Viene una nueva Venezuela en el nombre de Dios. Dios me les bendiga, sigamos en la calle luchando por Venezuela. Gracias. 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 Gracias.